Para poder ingresar a ver el historial, el objetivo de este video es poder ver el historial, que quiere decir los días anteriores, presiono clic con el botón número 2, con el botón derecho, e ingreso presionando 4 veces 0 y le pongo Enter. Estando ya dentro de la configuración, para poder ir a ver las opciones donde puedo yo ir a buscar, presiono clic con el segundo botón y me voy a donde dice información de evento. Presionando información de evento, escojo la primera opción que es búsqueda, Search. En la parte me dice discos duros, porque puedo tener más de discos duros, dependiendo del DVR, selecciono el único disco duro que tiene en el link. Y voy a disponer de los diferentes tipos de canales que yo puedo ir seleccionando. Y en la parte, por ejemplo, selecciono el canal número 1, 2, etc. En la parte inferior yo tengo el año, tengo el mes, y lo que está con verde, números verdes, fondo negro, me va a indicar que son los días que tiene grabación. Este DVR tiene desde el día 7 hasta el día 14. El número de días va a depender de la resolución y el tamaño del disco duro. Por ejemplo, yo veo el día jueves 12, paso el mouse, se puede seleccionar la hora en que yo quiero escoger, paso el mouse y le pongo reproducir. En reproducir significa que me va a salir lo del día jueves 17, aproximadamente a las 12 del día. En la parte inferior izquierda me va a decir la hora. Si yo paso el mouse, en la parte inferior me va a salir un menú. En este menú, es como el del equipo de sonido, yo puedo hacer pausa, puedo ir a una reproducción rápida. La reproducción rápida significa que va a ir acelerando el tiempo. En la parte derecha yo tengo la velocidad, en este caso es 4X. Yo le puedo ir aumentando a 8X, etc. Lo que estamos viendo aquí es el día seleccionado y la hora seleccionada para poder visualizar las cámaras. Para poder salir, simplemente lo que voy a hacer es darle es parar o detener. Si yo paso el mouse, se me va a activar la... En este caso también puedo yo habilitar una sola imagen haciendo un clic o doble clic. Y lo detengo para retornar con doble clic. Si yo hago doble clic, veo en ese día y en esa hora, retorno haciendo doble clic y detengo con el botón parar. Se para la reproducción y me va a mostrar lo que está pasando en este momento. Porque ya no tengo en la parte...